¡Suscríbete al canal! 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 Estamos a media hora de que comience el partido en el Parque de los Príncipes, máxima tensión y ya tenemos a los equipos calentando en el terreno de juego, así que nada, estaréis reaccionando con vosotros al partido, a ver qué tal se da la cosa. Vamos, vamos. El campo dentro como fuera del campo, entre los equipos y los árbitros y los demás espectadores podemos disfrutar, ¡vamos! ¡Disfruten el partido! ¡Puja! ¡Gab soap! ¡Gab dicho, democràcies! ¡Gab grille del partido! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Madrid hay uno solo! ¡Yo te quiero! Pues nada chavales ya sabemos todo lo que ha pasado defención en el último segundo de partido cuando ya el partido agonizaba y se iba a la eliminatoria totalmente viva a Madrid jugadón de Mbappé bastante mal Lucas Vázquez reculando dejándole entrar dentro del área y nada ahora tocará apelar a la épica en el Santiago Bernabéu dentro de algo más de un mes así que nada madridistas hasta aquí ha llegado este videoblog de hoy. Y por supuesto no quería olvidarme de Ruisa Travel que es la agencia que me ha facilitado y me ha puesto todas las facilidades para poder organizar este viaje muchísimas gracias Jorge por apoyar el canal de esta manera y nada más amigos hasta aquí ya terminamos este videoblog de París ya solo queda para el partido de vuelta apelar a la épica, apretar los dientes y levantar la cabeza después del mal partido del Real Madrid ayer en París y es lo que hay hemos pasado muy mala noche con bastante mal sabor de boca por la derrota pero el Real Madrid sigue y hay que tratar de levantar esta situación en el partido de vuelta. Nos vemos, un saludo y a la Madrid en el partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!